Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Este viernes, 16 de noviembre, a 40 días de la Nochebuena, van a prender muchas ciudades el alumbrado navideño, otras ya lo han hecho, y la mayoría, antes de que finalice el mes de los difuntos, ya estarán iluminadas al atardecer. No hay día sin queja por la subida de la factura de la luz, pero en cambio ayuntamientos entrampados hasta las trancas y a 5, 10 o 20 años vista ya empiezan a derrochar en luminarias. Somos pura contradicción, y qué decirles de los turrones, los juguetes de reyes ya agotados, o de las cenas de exaltación de la amistad. Y es que no vivimos el tiempo presente, vivimos el tiempo venidero, y de ahí la melancolía que sentimos cuando llegan las navidades y ya estamos hastiados de turrón, de buenos deseos y con el estómago al revés. Es el signo de los tiempos, la efervescencia de la sociedad del espectáculo y luego quedan olvidados como los polvorones en la bandeja de Nochebuena. Pero en fin, celebremos hoy que está con nosotros Niña Pastori en el Día del Flamenco en Andalucía. Reconocida con cuatro Grammy latinos, es además la única artista de flamenco en haber estado nominada a los Grammy como Mejor Álbum por Latino por Raíz. María Rosa García se subió por primera vez a un escenario a los ocho años, con tan solo doce. Ya se fijó en ella Camarón de la Isla y gracias a Alejandro Sanz grabó su primer disco. Desde entonces Niña Pastori ha consolidado una carrera marcada por un sello personal inconfundible. Presume de escuchar todo tipo de música en casa menos la suya y se siente una privilegiada porque musicalmente hace siempre lo que le apetece. Se encuentra en un momento de su carrera en el que sobre todo quiere pasarlo bien con la música porque la monotonía dice mata el arte. Por eso hay tantos colores en su último álbum Bajo tus alas. A la artista isleña le acompañan en algunas de estas once canciones grandes artistas como Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Vanessa Martín y muchos más invitados de lujo en su primer disco en directo, Realmente Volando, en el que incluye un DVD de su concierto completo en el Teatro Real de Madrid con los éxitos de toda su trayectoria. Una vez más Niña Pastori mantiene intacto su interior que es al fin y al cabo, como dice la artista, lo que traspasa. Bienvenida Niña Pastori. Muy bien, muchas gracias. En este día del flamenco que se celebra en Andalucía, ¿tú te sientes más flamenca o más pop o cómo te sientes? Más flamencano. Más flamenca. Más flamenca, mi raíz es esa. Yo empecé cantando flamenco más puro y más tradicional, ¿no? Por mi madre y aprendí a cantar con los cantes y con los cantadores y las cantadoras de nuestro país, de nuestra tierra. Pero aprendiste muy rápido porque, no sé, con pocos años te vio Camarón y quedó encandilado. Sí, sí, enseguida. Yo empecé con ocho añitos, era una niña pequeña. Mi madre cantaba y, bueno, yo la acompañaba a todos los sitios. Me encantaba, me encantaba ir con ella y estar dentro de ese mundo, ¿no?, del arte, del arte del flamenco. Y, bueno, con ocho años me presenté a un concurso que había de Villancico, en San Fernando, en mi tierra. Era en la Peña del Chato de la Isla, un cantador muy bueno que tuvimos nosotros. Y, bueno, me llevé el primer premio y, a partir de ahí, ya no lo dejé, ¿no? Pero tu madre también cantaba profesionalmente. Sí, lo que pasa es que, bueno, nunca llegó a ser muy conocida, ¿no?, pero sí que en mi tierra, en San Fernando, sí que trabajaba mucho y se buscaba su apaño. Pues ya ven que de ese concurso de Villancicos que gana, luego Camarón queda encandilado cuando te ve, aparece cuando tenías 15 años Alejandro Sán, que ahí te veíamos con él. Y hace, pues eso, este mes de julio, esta grabación en el Teatro Real rodeada de grandes artistas. ¿Has llegado a donde querías llegar? Y más, ¿no? Yo creo que nunca, cuando eres pequeña o cuando eres más joven, sueñas con esto, pero, no sé, será quizás que cuando, yo recuerdo que cuando saqué el primer disco, todo el mundo me decía, no te lo creas, ¿eh?, que esto, todo lo que sube, baja y hay muchos artistas que han subido y han llegado. Y siempre esperaba como que en algún momento esto se iba a acabar, ¿no?, mucho antes. Porque es verdad que cuando saqué el primer disco, bueno, pues todo el mundo te da consejos y, bueno, ahora no te lo tienes que creer, tienes que seguir trabajando, porque hay mucha gente que ha subido más alto que tú y ya no existen y ya nadie se acuerda de ellos. La gente siempre tan caritativa, niña, pastor, y siempre la gente. Y dando tanto ánimo y tan positivo, ¿no? Entonces siempre una, pues pensaba, bueno, pues haré este primer disco y a lo mejor ya el segundo no funciona, o el tercero ya no lo puedo hacer. Siempre estás ahí con... y la verdad es que nunca pensé poder estar tantos años, ¿no?, en esto y poder vivir de lo que más me gusta hacer. Pero tú crees más en el destino o en el azar. Bueno, yo pienso que el destino, yo me he criado con eso. Mi tata Manuela, que nos crió, era la hermana de mi bisabuela, siempre decía, tenemos un signo escrito, cuando nacemos y cuando morimos, ¿no? Porque tú date cuenta que los médicos te dicen, está de tal fecha a tal fecha, y luego tú naces, ¿no? De repente te tienen que hacer una cesárea porque estás atrasado, o de repente te has adelantado y lo has tenido en un supermercado y has nacido antes de tiempo. Yo pienso que tenemos un destino, ¿no? Y un día para nacer y para morir. Es verdad que luego, evidentemente, pues es cuestión de muchísimas cosas, ¿no? Hay, en mi carrera hay mucho trabajo y sobre todo mucha seriedad, ¿no? Con mucho respeto hacia el público y hacia lo que uno está haciendo, ¿no? Hacia todo, hacia el arte, hacia los compañeros que trabajan con nosotros, porque no es tampoco una cuestión de uno solo, ¿no? Hay muchísima gente detrás haciendo un esfuerzo y, en fin, es un poquito de todo, un potaje. Ahí estamos viendo los preparativos, el making of que se hizo del Teatro Real, ¿ahí estás con Rosalía? Sí. Para mí, ahí estamos con Rosalía, hice Cuando te beso con ella, que fue un tema que, bueno, que también gustó mucho en su día en el disco de La orilla de mi pelo. Y para mí también fue un... ¿Y desde cuándo conoces a Rosalía? Pues a mí me hablaron de Rosalía hace como cuatro años o así. Yo no sabía de ella, porque tenía ella también, en aquel entonces creo que una pareja que hacía como rap y una así, música urbana, ¿no? Y luego coincidí con ella en los Grammys, porque Alejandro San, creo que fue el año pasado, me parece que, o el anterior, el anterior, fue persona del año allí en los Latin Grammys. Y ella también iba como artista invitada para colaborar en esa gala. Y coincidí con ella y pude verla cantar en directo y... Vamos a escucharnos un poquito a los dos. El otro día leí una entrevista, me pareció que era ayer, cuando salía, que decías que ni Beyoncé ni Rihanna pueden hacer lo que hace Rosalía, decías. Hombre, ella tiene un punto que no tiene... Ni lo que hace Niña Pastori. Que no tienen las demás, ¿no? Yo pienso que el tipo de música que hace, si no le da ese giro flamenco, ¿no? Pues, evidentemente, Beyoncé es un artista que no... Vamos, como la copa de un pino, ¿no? Porque la gente, a lo mejor, o mucha gente la tiene como que guapa, que es una artista que vende como una belleza y una... Evidentemente lo es, porque salta a la vista, pero luego Beyoncé me parece que es una gran cantante, ¿no? Y Rihanna, por supuesto, que también. Lo que pasa que, a lo que me refiero, bueno, que Rosalía ha cogido un poco como esa ola o ese camino, pero dándole un toque flamenco, que evidentemente es lo que la diferencia. Lo que hacéis los flamencos, y luego cada uno buscando su camino, ¿no? Porque cada uno tiene que buscar su camino. Lo hacen los flamencos, ¿no? Eso viene... ¿De dónde viene? Claro. ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que viene de... forma parte de nuestra cultura, ¿no? Esto lo llevamos en la sangre. Ya no solo los flamencos, sino todos los españoles, ¿no? Nos gusten o no. Nosotros no podemos competir con la música que se hace en Estados Unidos, ni podemos competir con la música que se hace, bueno, en Londres y en el resto del mundo. Nuestras raíces son otras, nos guste o no, a más de uno que a lo mejor no les gusta, pero siempre lo digo, cuando hace 50 años ellos estaban con los Beatles, con los Rollins, nosotros estábamos aquí con Manolo Escobar, Sara Montiel, Marisol y era... Y Joselito. Y Joselito. Era otra historia, ¿no? Era otra historia. Era otra historia. También, como estos días están apareciendo mucho en los medios, claro, con este trabajo tan extraordinario que es tu último disco, Bajo tus alas, y algunas canciones más reconvertido en este DVD en el Palacio Real, en La Vanguardia el otro día titulaban, ponían en tu boca que habías dicho que él, digo, uy, 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 ¿dónde se está metiendo? Que en el flamenco había menos machismo, era donde menos machismo había. Es que yo considero que es verdad, y creo que no me estoy metiendo en ningún fregado. En el flamenco siempre había mujeres cantadoras, ¿no? Siempre había mujeres que han resaltado la niña Los Peines, y estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y eran mujeres con un nombre importante, el baile también ha tenido mucha importancia, Carmen Amaya, estamos hablando de hace... Y creo que hay nombres importantes dentro del flamenco hace muchísimos años, a pesar de que se pueda pensar, no, creo que hay mucho más machismo a lo mejor en el deporte, por ejemplo, ¿no? Siendo una cosa, nos reconocemos una mujer futbolista de hace 70 años. Bueno, y muchas más, ¿no? La Paquera, la Fernanda y la Bernarda. Ellas son ya un poco más pacadas, pero la Perla de Cádiz... La Perla, la Macarrona, digo, grandes nombres que yo no las vi, lógicamente, pero son grandes nombres. Están ahí. Pero Carmen Linares sí que decía que le costaba meterla, que era un mundo como muy masculino, no tanto que se sintiera agredida, sino que como era un mundo muy masculino, pues el padre la acompañaba y claro, estas cosas. Porque ya es verdad que es otra cuestión, es hoy día, es hoy día y todavía en muchos momentos y en muchas cosas vemos la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Y cómo quedamos por hecho porque lo llevamos en la sangre, ¿no? Es como hablaban el otro día y decían, tú entras en una casa y la casa está sucia y tú dices, qué puercas esta mujer, cómo tiene la casa. Porque dice, qué puercas esta mujer, qué puercas esta mujer y qué puercos este hombre, porque son un matrimonio los que viven ahí. Claro. ¿Sí o no? ¿Qué puercos son los dos? No, puercos son los dos, cómo tiene la casa. No, pero me parece muy bien que si tú lo sientes así, porque en algún momento tú que desde muy pequeña te has movido en el flamenco, que es un mundo mayoritariamente masculino, aparte con todos estos nombres que hay, ¿te has sentido alguna vez una situación comprometida? Yo jamás, yo jamás. También es verdad que cada uno cuenta su experiencia. Evidentemente Carmen Linares es mucho más mayor que yo y entonces sus padres, pues a lo mejor ella sí que en su casa podría tener más, como lo pudo tener mi madre en su día, ¿no? Porque mi madre también tuvo en su día, pues la cosa de que mi abuelo, ¿no? Como va a ir la niña hasta Sevilla. Estábamos viviendo en Cádiz y Sevilla parecía que tenía que ir a Rusia, ¿no? Y era, no, como va a ir la niña hasta la radio, a Sevilla, ¿no? Y era una cosa que, bueno, pero en mi caso la verdad es que no, ¿no? Mi padre es un hombre maravilloso que jamás me puso ni un solo problema. Tengo cuatro hermanos mayores que yo, todos varones, y mis hermanos amás, ¿no? Siempre han apoyado mi gusto por esto, ¿no? Mi gusto por... Al revés, son admiradores y ellos quieren... Y que puedas hacer, que hayas podido hacer tu carrera y en ella estás. Vamos a ver otro fragmento que, por cierto, esto dice muy bien de ti, porque así como de algunas personas los enemigos hablan sus enemigos, de otras hablan sus amigos. Y aquí estás rodeada de gente muy brillante que han grabado contigo. Por ejemplo, Manolo Carrasco, ¿no? Manuel Carrasco. Manuel Carrasco está aquí, hacemos la habitación, junto, que es un tema que hicimos también en el disco anterior de Bajo tu sala. Y la verdad es que, bueno, Manuel canta increíble. Es un andaluz también que quita todo el sentido y que yo me alegro tanto que le vaya bien y que, bueno, que esté triunfando porque realmente se lo merece. Vamos a escuchar un poquito. Y además, le gusta mucho Kai y le gusta mucho el flamenco a Manuel Carrasco. Oye, ahora viendo esas imágenes de, aunque sé que no te gusta, creo que no te gusta mucho oír tu música o verte, pero sí, ¿qué estampa tienes de la experiencia del teatro real? Hay gran diva del flamenco en el real. Más bonita imposible, la verdad, porque hubo, para mí fue un día precioso, fue un día de compartir, ya no solo compartir mis canciones, sino compartir música, ¿no? Con compañeros con los que, bueno, pues, admiro y tengo mucha afinidad. Y era compartir el amor por lo que hacemos. Y te ves reflejada en otros con los mismos gustos y las mismas cosas. Y fue realmente un día muy especial para mí. Y me alegro tanto que esté grabado y que lo podamos tener ahí para el recuerdo. Y que lo puedan tener tus seguidores. Los fans, sí. Además, este es el disco número 10, ¿no? El quinto, por cierto, lo llamaste No hay quinto malo. De acuerdo perfectamente. Mi padre decía No hay quinto malo. Y aquí, y luego vas a tener un encuentro ahora inmediato, el día 5, creo, el día 5 de diciembre. En el Wink Center, sí. Mayoritario con todos tus fans. Sí, sí. Estaremos en Madrid el día 5 de diciembre, que también, la verdad es que me hace muchísima ilusión poder estar con mi gente, con la gente que quiero. Espero que me acompañen todos y muy feliz. Va a ser un poco, pues, una celebración de todo este año tan bueno, ¿no? El 2018 ha sido un año que me ha dado. Has hecho muchos conciertos, has hecho muchas ganas. Sí, muchísimo. Yo te vi en Guaro. Ah, mira. Una noche extraordinaria. Sí, súper bonita. El teatro lleno, ese teatro tan grande que tienen. Sí. Que es más grande, cabe más gente en el teatro que en el pueblo. Totalmente, vamos. Es muy especial, ¿eh? Sí. Ese festival es muy bonito y también me encanta. Ya he estado varios años y... Esta es la que cantas con Malú, ya. Que juntas las dos llenamos de pasión, con nuestro corazón, con la música de siempre, la música se siente. Me encanta. Era Pastori y es Pastori. Pastori, Pastori. 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 Bueno, era conocida como Pastori. A mi madre le llaman Pastori. Pastora era mi bisabuela y la llamaban Pastora y ella Pastori. Y entonces, bueno, cuando yo empecé, pues va a cantar la hija de Pastori, la niña de Pastori, la hija, la niña... La niña, la niña de Pastori. Y se me quedó. ¿Tú eres... María. María. María del Mar. No, soy María Rosa. María Rosa, eso. Como mi abuela. María Rosa. ¿Y en la casa cómo te llaman? María. María. Sí, María. O sea, María en la casa, niña Pastori. En la calle. En la calle. Bueno, ya es Pastori, niña... Sí, ya es... Bueno, ¿de dónde nace una canción? Me has dicho que la música la sientes en el alma, pero ¿de dónde nace una canción? De cualquier momento y de cualquier circunstancia que pueda pasar y cualquier... Por cualquier motivo, ¿no? ¿Una palabra, una frase, una sensación, un sentimiento? Sí, yo creo que sí, porque nosotros tenemos canciones que han surgido de... Bueno, de ponerte con la guitarra y escuchar dos notas, de estar escuchando música, de... Bueno, muchas veces hemos ido en el tren y una idea que se te ocurre, se te viene una melodía... Por cualquier motivo, ¿no? Por un gesto bonito en tu familia, por un mal día... Sí. Yo creo que todo es motivo para crear. Para que surja una canción. Pero, ¿surge más la creación en el momento... en los momentos de felicidad, no? Bueno, también, también surgen, pero es verdad que los momentos así más... Bueno, que esto es uno más melancólico y más profundo, ¿no? Porque cuando uno está pasándoselo bien, está pasándoselo bien. Sí, también surgen, ¿eh? A veces cosas y cuando uno se está divirtiendo... Y sigues trabajando, bueno, es Chavoli, que es tu marido, y trabajáis juntos, se os ve en el escenario mucha complicidad, creáis también juntos. Sí, sí, sí. Nosotros desde que nos conocimos empezamos a componer. Yo no toco ningún instrumento, pero bueno, Chavoli toca la guitarra, el piano y... Y bueno, pues como una diversión, ¿no? Empezábamos a hacer cosas los dos, divirtiéndonos. Y poquito a poco fuimos creando y es muy bonito componer, la verdad que es muy bonito. Es una faceta también distinta, ¿no? De intimidad... Es un proceso muy solitario. Sí. Y también muy como... No saben lo que opinan los demás, no saben si a la gente le va a gustar o... ¿No? Tienes siempre esa cosa ahí, la incertidumbre de decir... Bueno, a mí me encanta, pero yo no sé la gente qué va a pensar cuando escuchen esto, ¿no? Ves las caras, las sensaciones. Es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Y te gusta escribir, vas dejando constancia de... O solo de canciones o de ocurrencias, te gusta escribir. Sí, guardamos cositas, tenemos algunas libretitas y cositas. Y eso le pasa a mi niña también, a mi pastora. ¿Qué edad tiene tu pastora? Diez años. Y a mi pastora le encanta también escribir y situaciones y cosas y de repente te escribe una nota o cuando no quiere algo te lo escribe. Eso es bueno, foméntalo, porque si no ya con los teclados ya no sabremos, sí, sí. Pero a mi niña le gusta. Foméntalo. ¿Tienes dos niñas? Dos niñas. Dos niñas. María también. María también. María, ¿qué edad tiene? María tiene seis. Seis años. Bueno, bueno. Y pastora diez. Bueno, con niña Pastori, ¿rezas para tener éxito? Sí. Éxito en general, no éxito en mi vida, de que las cositas me vayan bien y de que todo... Porque nunca se sabe. De repente la vida se puede cruzar y pasar cosas graves y ya se rompe todo lo bonito. Aunque tiene que haber de todo en la vida de uno, pero sí que rezo para que todo vaya bien. Somos frágiles, ¿verdad? Sí. O muy frágiles. No somos nada. No somos nada directamente. Hay con India también. O sea que de niña Pastori hablan sus discos, indudablemente su música, pero también la gente que la acompaña, ¿verdad? Sin duda. Gente muy admirable, muy artistas, todos los que... ¿Alguno de estos estará contigo en Madrid? A lo mejor. ¿Alguno estará? A lo mejor. ¿Alejandro vendrá? No lo sé. No lo sé, lo saben. Pero eso lo guarda. ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí. Char Gutiérrez, que ya conoces. Por cierto, esa noche debió ser mágica, ¿no? Por lo que estamos viendo en los vídeos, debió ser mágica. La verdad es que sí, que es súper bonita. Fue una noche muy bonita. Ya te digo, de compartir con compañeros el amor por lo que hacemos y mucha alegría también porque son canciones mías, ¿no? Que uno siempre escucha, bueno, por ti, el dibujo de la voz es la tuya. Y harta de escuchar, por ejemplo, Valgame Dios, que hago con Antonio Orozco, pues la escuchas de muchas maneras, pero nunca en su voz. Entonces te impacta un poquito, ¿no? De esa manera. Cuando lo ves cantando una canción tuya tan hecha y tan escuchada y tan... Bueno, pues vamos a conocerte un poquito más a través de un cuestionario. Debe ser la respuesta muy cortita. Muy bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Cantar es lo mejor que sabe hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me gusta también hacer otras cosas, pero bueno, creo que cantar es lo mejor que me da. Realmente volando. ¿Realmente ha volado alguna vez a tres metros sobre el suelo? ¿Te quieres...? Mira, cuando puse este título, era como yo me sentía, ¿no? Realmente volando. Pero si superas el miedo, ¿qué me da de la altura? Me muero. Me da un miedo, me da un pánico. Y los aviones, fíjate, porque no, a lo mejor no tengo la sensación de... Pero cuando da un poquito de no sé qué, me da una impresión. Ahí nos asustamos todos. Sí, sí, sí. Ahí nos asustamos. Bueno, ¿bajo qué alas se siente más segura? ¿Bajo las alas del amor o bajo las alas de la música? Segura, segura, no me siento en ningún lado. Gustarme, me gusta estar bajo las alas de la música, de mi público, sobre todo porque es un título que está dedicado a mi gente, ¿no? A los que realmente me están haciendo volar y sosteniendo dentro de esto, ¿no? Y para tener los pies en la tierra, ¿qué hace? Bueno, yo creo que es importante lo que uno lleva dentro como uno es, ¿no? Porque al final los artistas nos comportamos como somos. Y dependiendo del lugar donde te ponga la vida, pues te subes un poquito más o te bajas un poquito para abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es importante la familia, que es importante donde uno está criado, ¿eh? Para mantener los pies en la tierra. ¿Quién le rescató de un mal día? Mira, cualquiera de los míos me puede rescatar, ¿eh? Mis niñas me pueden rescatar rápido y veloz. De un mal momento me quitan. ¿El principal rasgo de su carácter cuál sería? Yo pienso que soy una persona humilde y me pongo en el lugar del otro. ¿Y el mayor defecto? Yo qué sé, defecto tengo mucho. Soy a lo mejor demasiado exigente, ¿no? Conmigo misma, con mi profesión, a veces. ¿La persona que más ha influido en su vida? Una persona que ya no está, que se llamaba Joaquín. No lo conoce nadie, lo conocen solo los de mi tierra, los que lo han conocido. Y ha sido, para mí, la persona a la que le debo absolutamente todo. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Yo creo que hacer cosas bonitas y hacer cosas buenas, pienso yo. Si no, qué sentido tiene todo esto, ¿no? Pues, niño Pastori, ha sido un grandísimo placer. Te deseamos lo mejor para ese día 5, encuentro multitudinario con tus seguidores. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de suerte. Adiós. Libros antiguos y de ocasión al alcance de buscadores de gangas o rarezas. Las ferias del libro antiguo, como la que ha arrancado esta misma mañana en Sevilla, nos devuelven el viejo amor por los libros que maduran con el tiempo. En la librería, los terceros de esta ciudad viven desde hace más de 30 años entre ellos. Zafarrancho de cajas, en la librería, en la librería, en la librería, que resuma un adictivo olor enmohecido. De cuando no se compraba, de cuando no se compraba por internet, de cuando las librerías de cuando los facsímiles no le habían dado la puntilla al, también elitista, libro viejo. Si tú no querías la obra, los anales de Ortiz de Zúñiga, tenía que ser en primera edición. O en segunda edición, que eran del 18, que eran libros, lógicamente, eran libros caros. Abrumado por sus 100.000 ejemplares guardados en tres almacenes, Ignacio Sánchez, que ha comprado libros por tráiler y adquirido algunas bibliotecas enteras de sevillanos célebres, ni siquiera sabe todo lo que tiene. Entra mucha paranoia. Entra paranoia porque es que no sabe ya dónde. Mucha gente me pregunta, ¿tiene tal libro? Y ya le digo que no. Porque sabe que lo tiene, pero no dónde lo tiene. Gobernador de este caos aparente, Ignacio recuerda la antigua vida apacible de un librero de viejo que por clientes tenía bibliófilos, hombres. En las librerías nuestras de libro antiguo, las mujeres eran unas cosas muy excepcionales, muy excepcionales, pocas, pocas. Hoy eso ha cambiado, como este negocio en tránsito que sustituyó el trato físico y cordial por la anónima venta virtual. Pero que, cree Ignacio, puede perdurar incluso más que esas librerías de tomos nuevos que huelen a papel insípido. Yo sé que mi hijo podrá perdurar aquí hasta 35 o 40 años hasta que se jubile. ¿Y por qué perdurará? Porque siempre tendremos libros. Bueno, pues nada, aquí terminamos. No tenemos tiempo para más. Ya saben que volvemos ya el próximo lunes a las 9 y media de la noche. Pero disfruten de un buen fin de semana. No olviden que hoy es el día del flamenco. Peguen la oreja donde lo sientan. Y el próximo lunes estará con nosotros... Rosa Montero. Una escritora extraordinaria. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós.